él también graba los hijos no, no graba los hijos por eso los vamos a ir grabando claro, él los jala pero claro, ese Will Children sirve para lo que sirven las patillas de los hombres porque los hijos no están en la base de datos, pero entonces a medida que vamos jalando cositas se nos va probando la base de datos entonces todo a su debido momento entonces aquí hacemos el Get Produce, listos señores ahí va, tarancito ahora si, volvemos nuevamente a nuestro a nuestro Main View Model, entonces aquí en el Main View Model ya tenemos productos, entonces ahorita voy a ponerle aquí un punto de parada, para que canchilemos a ver como nos funciona a vuelta, porque esto hay que saberlo probar, voy a darle play aquí, entonces primero probémoslo como funciona cuando hay online voy a quitarle la internet al teléfono al emulador y volvemos a probar para que vean que belleza y esto lo necesitan hacer ustedes saber si hay conexión o no hay conexión ahora, si yo me voy a loggear en el teléfono sin conexión me puedo loggear con el último así como funciona Windows Windows si tiene clave, él te deja loggear con la última ingresada no, ya si es otra o si cambió la contraseña tiene que ser la que él tenga ahí guardada entonces vean pues como funciona esto alisten el tarán entonces va para esta entonces aquí paro el hombre claro, porque él se carga de entrada entonces llega y dice load of produce entonces llega aquí F10 dice hay conexión hijo de madre ah bueno, lo que pasa es que este hay que tener aquí en cuenta una cosita con este is connect creo a ver, este man que me dijo aquí espera, te vamos a ponerle aquí más bien el punto de parada y miremos una cosita porque este man creo que ah bueno eso te va a decir algo dice hardware android necesita el permiso and network state entonces aquí vamos a hacer lo siguiente aquí se me olvidó algo creo que incluso lo tengo en el pastel pero me lo salté vamos a ver aquí donde dice epa aquí epa coño me bloqueo esta joda eso si pero quiero mirar si si lo puse ah nada aquí cuando decimos verificarse de conexión a internet creo que ah no no lo puse hay que hacer este pasito adicional vamos a tener que irnos aquí a nuestro proyecto android y a ir a cambiar el manifiesto que es donde se definen los permisos y entonces en el manifiesto del proyecto android vamos a decirle properties él tiene aquí una cosa android manifest y en el android manifest aquí access network state este chulito lo necesita este man porque ese no él no es capaz de tirar esto entonces vamos a tirarle el IVA acá y el otro acá eso no tiene permisos hay que darle permisos a esa vuelta va de nuevo entonces viene aquí entonces el man llega y pregunta ay ya se metió por el lado verdadero si hay conexión entonces que hace el hombre jala los productos ah bueno pero aquí hay un lío este producto este man si era este si es away entonces hay que ponerle el otro punto acá listo taque y después de que jale los productos ahí si cuanto quedo productos quedo con 18 luego que hace con los productos los tira al servicio de datos y luego ya de aquí para allá hace toda la voltereta entonces que nos pinta el efecto es que que si yo me vendo aquí a productos ahí los encuentro ahora vamos a quitarle la red al teléfono como se hace settings y aquí en setting wifi que hago le apago la wifi eso ya el teléfono este emulador ya no tiene internet esto funciona pues como si fuera un telefonito va de nuevo corremos el proyecto entonces cuando corre el proyecto el viene por acá a ver está corre aquí por donde se metió ya no está conectado entonces se mete por el else y en el else que hace jala los productos que jalo los 18 ahora si no hubiera productos queda sin productos no hay conexión nunca ha entrado paila ahí tarancito ahí ya con esto voy a quitar ya estos puntos de parada ya con esto que hacemos garantizamos que el teléfono aquí no tiene conexión y sin embargo yo llego a productos y tengo los productos lo que les decía que el aplicativo debe funcionar desconectado es lo más importante que tienen que hacer ustedes en su momento valorativo lo más difícil es que todo les funcione conectado o desconectado porque eso requiere malicia indígena eso requiere lógica eso no no hay una mágica no hay un plugin que le haga uno eso ahora que nos queda faltando organizar el login porque yo en este momento yo logré hacer que él me conectara pero que tal porque yo tengo el remember pero que tal si yo le doy un cerrar sesión y luego trato de loguearme nuevamente pero yo tengo una pregunta si señor si si el teléfono en el aplicativo 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 ¿cierto? al hacer eso se pierden las imágenes demás no sé hágalo y me cuenta no sé echando a perder si aprende listo no sé la verdad creo que sí creo que las borra ahí pero si pero ahí se cargaría ahora vean lo que nos está saliendo nos sale error name resolution failure eso es que no hay conexión entonces que vamos a hacer vamos a hacer también un método de login cuando el equipo esté desconectado vean que cuando nosotros hacemos el login aprovechemos ya que hicimos esa vueltecita vean que si nosotros nos metemos aquí al login view model vamos de nuevo si venimos aquí en views y venimos al login view model en el login view model él aquí en los comandos él hace un él siempre se tira aquí al login user ¿qué tenemos que verificar antes de tirarlo? a ver dónde lo vamos a tirar si lo vamos a tirar para allá o lo vamos a tirar para el otro lado entonces vamos a hacer lo siguiente voy a sacar esta respuesta de aquí voy a decirle que response voy a sacarla acá y le digo que es igual a new le digo que es igual a new response y entonces en el new response dejémosla ahí entonces ya para sacarlo de aquí ¿para qué lo saco? para que me devuelva la misma respuesta para no cambiar la lógica de aquí en adelante ahora ¿qué necesitamos? involucrar el servicio pero no tenemos el net service aquí entonces vamos a instanciarlo entonces acá en la parte de atributos vamos a instanciar el nuevo net service entonces vamos a crearle un cosito llamado net service y aquí le decimos que este man se llama el net service este net service lo instanciamos obviamente lo vamos a instanciar aquí en el constructor y aquí le decimos que el net service es igual a new y aquí le decimos net service ahora sí ya que lo tenemos instanciado ya en el login puedo preguntar para que no me salga ese error entonces aquí en el método login ¿qué le decimos? antes antes de tirarlo para allá le decimos if decimos si el net service le decimos is connected entonces le digo estos métodos tiene que ser así si el método si hay conexión ¿el qué hace? va a tratar y ir a conectarse si no hay conexión de lo contrario ¿qué vamos a hacer? entonces el response ya no lo tenemos al API service sino que vamos a irnos al vamos a irnos al data service y vamos a crearnos nuestro método no en API service sino en el data service vamos a crearnos el método login lo mismo y que nos devuelva la misma respuesta y ahora sí le decimos que el is running es false ¿por qué saca error? obviamente porque no tenemos un método login creado en el data service entonces aquí en el data service control punto y vamos a hacer nuestro método de login en el data service ahora en el data service él nos devuelve una respuesta entonces empezamos aquí empezamos aquí definiendo esto como público entonces lo primero que vamos a hacer es verificar si hay un error entonces entra y cachamos esto si hay un error hacemos lo mismo que hace el API service ni bobo que yo fuera si hay un error vea lo que voy a hacer entonces aquí le decimos ¿qué copia yo? ah si copia lo que hay dentro del section copiamos más bien todo el todo el cache ¿listo? entonces venimos acá tarancito entonces si hay un error esto ahora sí vamos a conectarnos le decimos using utilizamos la interfaz del using y aquí creamos una conexión al data access le decimos que es igual a new data access y aquí en el data access ¿qué vamos a hacer? primero hay que verificar si hay usuario puede que no haya ni siquiera entonces vamos a decirle equipar user es igual al data access punto y aquí le decimos get le decimos denos el first el first de qué del objeto user y aquí le decimos bueno puede ser con children es true ¿listo? entonces aquí ah bueno aquí no se puede llamar user porque esto ya se llama user entonces más bien cambiémosle a esto por emilio ahí está el emilio y el password busca el usuario y qué puede pasar que no haya ni siquiera usuario entonces le decimos if user es igual a nulo ¿qué significa? pailas no hay forma de loggearse ¿sí o qué? no hay forma de loggearse porque no hay conexión y no hay usuario previo entonces si no hay conexión y no hay usuario previo ¿cuál va a ser la respuesta? la respuesta que le vamos a dar a este man en el mesa le ponemos no hay conexión a internet y no a y no hay un usuario usuario previamente registrado pongamos así o simplemente le ponemos no hay conexión porque ese mensaje es tan largo si no leen los corticos listo igual no lo lee cada que usted crea igual uno es muy inocente uno haciendo el mensaje listo eso le dan ahí y se llama a sistema eso no entra listo entonces ahí está entonces si el usuario ahora sí si hay usuario que hay que validar ahora hay que validar if entonces ahorita sí le validamos si el user punto username si el user punto username es igual a que al email si o que y el user punto password si o que y el user punto password es igual a password que significa que ese man si puede loguear cierto entonces pero hagamos una cosa el nombre de usuario pongámoslo tooper para que para que funcione y este email también pongámoslo tooper el password eso por si tiene el password si tiene que ser we madre igualito entonces si eso está al peluchito si esto está al peluchito que le retorna bueno entonces le retornamos la respuesta verdadera la respuesta correcta y cuál es la respuesta correcta entonces le decimos login ok y susestro y le vuelve el user ahora y en caso de que no entonces le decimos la respuesta incorrecta y cuál es la respuesta incorrecta yo la copio aquí porque ni hubo que fuera porque son las mismas entonces en caso de que no si eso no le canchila al usuario y la contraseña entonces vamos a decirle que ah bueno aquí no necesito else en este if como lo tiene un retorn si llegó hasta aquí es porque no entonces le decimos usuario contraseña incorrectos ahí nos quedó señores el método login desconectado vamos a probarlo a ver si funciona ya que tengo el teléfono apagado entonces voy a ponerle el punto de parada aquí y venga chequémosle listo chequémosle a ver si nos loggeaste más bien entonces hay un usuario previamente loggeado ¿quién fue? rapid si o que entonces vamos a correrlo nuevamente entonces yo me puedo volver a loggear con rapid ya no me puedo loggear con ya no me puedo loggear con angelina no me puedo loggear con otro listo entonces si yo le digo aquí que el usuario es si yo no si nos loggeamos aquí con con el usuario brad y le decimos aquí brad pues hagámoslo de una vez bien para no perderle mucho tiempo a eso y le decimos ingresar el que hace dice it's running true empezamos busca estoy conectado dice no no estoy conectado entonces la respuesta que la saca el data login y como le fue la respuesta aquí la respuesta dijo login ok es suces entonces vea que aquí estamos haciendo que la aplicación se conecte desconectada y que los productos funcionen vea que yo no tengo conexión y mostró las imágenes ¿por qué? porque ya están ¿por qué?